Soy Francisco Felices y hasta hace unos meses yo dirigía una unidad de cuidados intensivos donde, como sabéis, se ven pacientes muy graves que requieren atención inmediata. En un momento determinado, yo dejo mi trabajo porque cumplo la edad de jubilación y, por casualidad, encuentro en un diario una información referente a Francisca Serrano. Yo, personalmente y afortunadamente, no necesito el trading para vivir. Eso me da una perspectiva que mucha otra gente no tiene. Y creo que ha venido gente a los cursos agobiada por la necesidad económica. Eso sí que es un hándicap adicional a lo que ya representa el que tú te juegues tu dinero en el mercado. Sé que se manejan con mucha más presión y, claro, cuanto más presión tienes, menos posibilidades. Es decir, no hay regla fácil en el trading, no la hay. Y no lo hay, además, porque nuestras emociones son nuestro peor enemigo. Para mí me ha aportado estabilidad emocional porque ahora yo tenía antes retos intelectuales muy considerables y ahora tengo otro reto intelectual que es este. Además, me aporta otras grandes ventajas. Es decir, yo me relaciono con gente con la que antes no me relacioné. Yo ahora me puedo relacionar con arquitectos, con empresarios, con ingenieros, con informáticos. Y el mundo se ha abierto para mí con otra serie de posibilidades que antes no tenía. Por lo tanto, eso me agrada, me gusta mucho. Pues yo estoy en una situación de tradear en demo para pasar al real. Entonces, tradear en demo, ¿cómo he llegado hasta ahí? El camino no ha sido fácil. Un momento en que tú crees que con la formación teórica te sirve. Y no. El trading es una acción y hay que hacer, hay que actuar. Si yo me espero a que el precio haga algo para ir detrás del precio, me equivocaré. Es una técnica de anticipación, no de reacción. Esa es la frase que resumiría. Lo recomiendo. ¿Por qué? Porque las bases teóricas son muy reales. Son fáciles. Son sencillas de aprender. Yo creo que sí, que se debe hacer el curso y que las personas que ahora lo hacen se encontrarán con una ventaja adicional muy grande porque los primeros errores de una empresa joven que empieza ahora ya están subsanados. Evidentemente, desde que hago el curso de trading me doy cuenta que yo tengo que estar en las redes sociales y tengo que estar de una manera activa porque ahí hay mucha información que me interesa, mucha experiencia compartida. Creo que se puede vivir de esto porque he visto a personas que viven de esto. Por lo tanto, eso es una realidad que yo he palpado. ¿Qué quiero yo conseguir del trading? Puede sonar raro. Yo quiero dominar eso. Para mí es un reto emocional que quiero, en el que quiero manejarme con soltura. Evidentemente, yo también quiero ganar dinero. Pero no es mi primera meta. Y yo sé que ya mis hijos están haciendo lo que quieren, pero yo les enseñaré a tener un plan B.